hola amigos en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar un problema típico de estos multímetros antiguos de la marca fluke serie 79 o 75 o 73 o 70 también creo que hay de este un tipo de carcasa y el problema que tiene es este fíjense el display vamos a ponerlo en tensión continua y fíjense que los dígitos no se ven correctamente y vamos a ver cómo solucionarlo en este vídeo quédate que empezamos hecho esto vamos a apagarlo y vamos a proceder a desmontarlo para esto retiramos los cuatro tornillos de la parte posterior y vemos el multímetro en sí por si acaso no es el problema de la pila ya que es nueva así que vamos a retirarlo por seguridad obviamente que trabajar sin alimentación vamos a retirar la placa base para esto tenemos que retirar este fusible de 15 amperios lo tenemos retirado y hecho esto vamos a retirar esto quitamos la arandelía que viene y ya tenemos la placa base fuera aquí no hay nada como pueden ver y estando aquí recordarles que esto tiene posición vemos la parte posterior por si tuviesen uno igual y se les daña una pista pues les voy a mostrar una imagen de cómo es en la parte posterior siempre es bueno saberlo no sólo para ustedes sino para mí también luego puedo ver el vídeo como consulta y hecho esto vamos a quitar el display retiramos estos cuatro tornillos y simplemente es quitar esto y hecho esto ya lo tenemos fuera vamos a ver los contactos como pueden ver no está sucio no está sucio como lo pueden ver vemos el micro controlador lo voy a acercar más por si quieren ver con más detalle algunas piezas o componentes por si se les rompe algo por lo menos para que lo tengan en cuenta los componentes que lleva hecho esto comentarles que este tiene posición bueno en este caso esta parte de maría ya me había fijado está en la parte izquierda y aquí como pueden ver no hay nada esto les digo porque lo que tiene posición es el lcd más no el portafiltro esto puede ir así puede ir así pero lo que tienen que respetar es el lcd ya que esto si sale y también vamos a retirar la tapa para esto se pueden valer de cualquier pieza para retirar la tapa de los móviles o esta pieza de plástico yo prefiero esta pieza de plástico ya que es maleable se puede decir y no está en rígido como esto porque porque estas piezas de plástico de los multímetros antiguos son endebles por lo viejo que es es muy quebradizo entonces lo que no queremos es dañarlo y es más fácil realizarlo con plástico que tiene un poco de juego ahí lo tenemos a hacer clic y ya lo tenemos fuera decíamos que la parte amarilla está a la izquierda entonces esto hay que tomarlo en cuenta dicho esto vamos a ver esta parte superior y vemos que también está limpio así que no es problema de contacto ¿cuál es el problema? el problema es que este elastómero como está a presión se podría decir con los años pierde la forma original que tenía y mejor dicho se deforma un poco lo mismo son milésimas pero eso es lo suficiente para que no realice un buen contacto de los contactos de la placa base hacia el LCD por medio de este elastómero como lo pueden ver simplemente este lleva la señal hacia el LCD ¿qué vamos a hacer? vamos a poner aquí en la parte posterior un trozo de cinta para que para que realice mayor contacto o mayor ejerza mayor presión sobre el LCD y este a la vez presione el elastómero yo he utilizado esta cinta que no es cinta aislante pero en todo caso ustedes pueden utilizar una cinta aislante si no lo tuviesen lo único que voy a hacer voy a pegar este trozo aquí lo tengo que hacer con mucho detenimiento y aquí tiene que quedar bien así que esto no es importante que salga en el video lo hago con paciencia y vuelvo una vez que esté pegado esta cinta aquí simplemente esto le corto un trozo y le cortan cuatro trozos y este es uno de ellos solo necesitamos uno en este lado y el otro en el otro lado ya que tampoco si lo ponemos más la tapa no va a entrar y corremos el riesgo de romper estas pestañas de aquí ya sea esta hembra o el macho de aquí y es lo que no queremos hago un corto corte perdón el video y vuelvo como pueden ver ya he colocado la cinta con mucho cuidado para que quede parejo más que todo y vamos a normalizarlo recuerden que este doblez queda en la parte inferior hay que tomarlo en cuenta y también vemos que la parte amarilla del display está al lado izquierdo como estaba originalmente traten de no tocar esto y si lo tocan pues traten de limpiarlo antes de colocar esto a ver si se logra ver aquí lleva un número por si no hacen la marca como pueden ver aquí se ve unos dígitos ls 429 más que todo eso tiene que quedar en la parte superior solo les comento por eso y por ende esta parte amarilla quedará a la izquierda dicho esto vamos a normalizar esta parte ponemos sobre la mesa y ahora va a realizar mayor presión porque aquí tiene como un suplemento vamos a centrarlo bien vamos a centrarlo bien y hecho esto ahí ha quedado ya lo tenemos y vamos a proceder a normalizarlo si estuviese sucio esto hay que limpiarlo con un hisopo y alcohol isopropílico y si no tienen también puede ser el alcohol de toda la vida para desinfectar lo único que el isopropílico se evapora más rápido y no deja huella tampoco hecho esto vamos a poner los tornillos de acuerdo ya está montado el fusible no lo voy a poner ya que esto no influye en nada para su funcionamiento simplemente este es el fusible de la magnitud de amperio entonces vamos a poner la pila ponemos esto y vamos a probarlo como pueden ver lo tenemos solucionado pueden ver que ahora funciona a la perfección perfecto si no hacen lo que les he comentado lo que tienen que comprar es el elastómero pero como pueden ver no hace falta comprarlo ya que con el método que les he explicado pueden dejar funcionando correctamente el multímetro lo único que nos queda es colocar los tornillos de la parte posterior lo apagamos bueno no lo voy a poner ya que me falta poner el fusible pero no hace falta poner esto lo que nos importa es que hemos solucionado el problema del display como lo pueden ver bueno amigos espero que este pequeño tutorial te haya sido útil si es así no olvides de darle un like suscribirte compartirlo en tus redes sociales y conmigo será hasta la próxima y y y y y y